Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 10 Y Jehová habló a Moisés diciendo, Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren sólo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán el campo de los que están alojados al mediodía. Alarma tocarán a sus partidas. En pero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando vinierais a la guerra, en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de vuestras paces, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los veinte del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí. Y paró la nube en el desierto de Parán. Y movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Y la bandera del campo de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones, y Naazón, hijo de Aminadab, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Elón. Y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de Rubén por sus escuadrones, y Elisur, hijo de Sedeur, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Telumiel, hijo de Surizaday. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Dehuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Efraín por sus escuadrones, y Elisama, hijo de Amiud, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Perasur. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Dan por sus escuadrones, recogiendo todos los campos. Y a Yeser, hijo de Amisaday, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Acer, Pajiel, hijo de Ocrán. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estas son las partidas de los hijos de Israel por sus ejércitos, cuando se movían. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel Marianita, su suegro, Nosotros nos partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, Yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha hablado bien respecto a Israel. Y él le respondió, Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, Ruégote que no nos dejes, porque tú sabes nuestros alojamientos en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y será que si vinieres con nosotros, cuando tuviéremos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que partieron del campo. Y fue que en moviendo el arca, Moisés decía, Levántate Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella asentaba decía, Vuelve Jehová a los millares de millares de Israel. Comentario de Mateo Henry Números Capítulo 10 Versos 1 a 10 Aquí están las instrucciones relativas a los avisos públicos que debe darse a la gente por el sonido de la trompeta. Sus leyes en cada caso debían ser divino, por lo tanto, incluso en este asunto Moisés se dirige. Estas trompetas tipifican el Evangelio predicado. Suena una alarma para los pecadores, los llama a arrepentirse, proclama la libertad a los cautivos y esclavos de Satanás, y recoge los adoradores de Dios. Dirige y alienta su viaje celestial, los anima a combatir contra el mundo y el pecado, alentándolos con la seguridad de la victoria. Conduce su atención en el sacrificio de Cristo, y muestra la presencia del Señor para su protección. También es necesario que la trompeta del Evangelio dan un sonido distinto, de acuerdo con las personas a abordar, o el final propuesto, si se convence, humilde, consola, exhortar, reprender, o enseñar. El sonido de la trompeta del Evangelio es la ordenanza de Dios, y exige la atención de todos aquellos a quienes se envía. Versos 11 a 28 Después que los israelitas habían seguido casi un año en el monte Sinai, y todo fue resuelto respetando su futuro culto, comenzaron su marcha hacia Canaán. La verdadera religión comienza con el conocimiento de la santa ley de Dios, y la humillación por el pecado, pero hay que seguir hacia la perfección, en el conocimiento de Cristo y de su Evangelio, y esos estímulos eficaces, motivos y ayudas a la santidad, que se propone. Ellos emprendieron su viaje de acuerdo con el mandamiento del Señor, de Oteronomio 1 versos 6 a 8, y como la nube los guiaba. Aquellos que se entregan a la dirección de la palabra y el espíritu de Dios, guiando un curso firme, incluso cuando parecen desconcertados. Mientras ellos están seguros de que no pueden perder su Dios y ya, que no tienen por qué tener la pérdida de su camino. Salieron del desierto de Sinai, y reposó en el desierto de Parán. Todos nuestros eliminan este mundo no son más que de un desierto a otro. Los cambios, creemos que van a ser para mejor no siempre demuestran que sí. Nunca seremos en reposo, nunca en casa, hasta que lleguemos al cielo, pero todo irá bien allí. Versos 29 a 32. Moisés invita a sus parientes para ir a Canaán. Los que se dirigía a Canaán celestial, debe preguntar y animar a sus amigos a ir con ellos, vamos a tener, no obstante, de las alegrías del cielo, para otros que vienen a compartir con nosotros. Es bueno tener comunión con aquellos que tienen comunión con Dios. Pero las cosas de este mundo, que se ven, y atraen fuertemente a partir de la búsqueda de las cosas del otro mundo, que no se ven. Moisés pide que hogar podría ser útil para ellos. No mostrar en la que deben acampar, ni qué forma tienen que marchar, la nube era para dirigir eso, sino para mostrar las comodidades del lugar. Termarchaban por y acamparon pulgas y consta con nuestra confianza en la providencia de Dios, para utilizar la ayuda de nuestros amigos. Versos 33 a 36. Su saliendo y entrando, da un ejemplo para nosotros para comenzar y terminar cada día de viaje y el trabajo de cada día con la oración. Aquí está la oración de Moisés cuando el arca se movía, Levántate, y miren tus enemigos se dispersen. Hay algunos en el mundo que son enemigos de Dios y odian a él, Enemigos secretos y abiertos, enemigos de sus verdades, sus leyes, sus ordenanzas, su pueblo. Sin embargo, para el esparcimiento y derrota de los enemigos de Dios, es necesario no más de Dios que surge. Observe también la oración de Moisés cuando el arca descansaba, que Dios haría que su pueblo para descansar. El bienestar y la felicidad del Israel de Dios, consisten en la presencia continua de Dios en medio de ellos. Su seguridad no está en sus números, pero en el favor de Dios y su gracia regreso a ellos, y descansando con ellos. A esta cuenta, tú eres feliz, oh Israel. ¿Quién como tú, oh pueblo? Dios irá delante de ellos, para encontrar los lugares de descanso en el camino. Su promesa es, y sus oraciones son, que nunca los dejarán ni los abandonará. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.